Hola amigos, les voy a contar un cuento, el titulado es Juanito. Un día había Juanito que vivía en un bosque con su madre y Juanito fue al árbol de un señor. Y luego Juanito se llevó calladito a la gallina y Juanito se llevó con una roja manta. Se llevó y la gallina estaba un poco triste cuando Juanito le trajo una hacha y Juanito le cortó el árbol del hombre y luego Juanito llevó a la gallina a su casa, la vaca, la gallina, la trompeta tenía Juanito. Escapó con la trompeta Juanito cuando el hombre se levantó. Se vigiló su nido, no había su nido y cuando se despertó lo cortó Juanito y luego... Espero que los gustes amigos pueden buscar en cualquier libro. Gracias.